Pese a los bajos niveles que ha registrado el río Magdalena por el fenómeno del Niño, la Dirección General Marítima a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla entregó un parte de tranquilidad sobre las condiciones de navegabilidad, asegurando que ha logrado anticiparse a este fenómeno haciendo ciencia y recogiendo información gracias a los levantamientos batimétricos de los sensores ubicados en diferentes sectores del caudal. Este es un trabajo que no solamente lo ha hecho la Autoridad Marítima a través de su personal de la Armada Nacional, sino que desde luego con otros entes del sector gobierno como Cor Magdalena, con los que hemos trabajado permanentemente, hemos logrado orientar ese esfuerzo del dragado determinando dónde son los puntos en donde debemos focalizarnos para garantizar que con bajos caudales, con bajos niveles del río, podemos todavía garantizar la seguridad de la navegabilidad de naves. Con los levantamientos que hacemos permanentemente, hemos recientemente encontrado que el caudal del río Magdalena, medido en nuestro lugar de referencia, está alrededor de los 3.000 metros cúbicos por segundo, cuando el caudal medio del río Magdalena está alrededor de los 6.000 a 7.000 metros cúbicos por segundo. Bueno, los puntos críticos que tenemos acá en el río Magdalena se encuentran en bocas de ceniza, desde donde el caudal del río se encuentra con el océano, y es donde tenemos la zona de máxima turbidez, donde suele sedimentarse más el río, y el dique direccional, que es otra zona donde también se presentan algunos puntos de sedimentación. Gracias. 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 Gracias.